Buenos días a todos. Reciban una correla de bienvenida a nombre de PROMPERÚ al seminario virtual COVID-19 Gobierno Corporativo respondiendo a la crisis con eficacia, el cual forma parte de la celebración por el día de la Alianza del Pacífico. El día de hoy continuaremos con el taller a cargo de dos expertos en esta temática. El primero de ellos, Jorge Peralta, socio en Advantage. Jorge es experto en gobierno corporativo y dirección estratégica para empresas privadas y de propiedad familiar. Y tendremos también a Jorge Chandía, oficial de la práctica ambiental, social y de gobierno corporativo en el IFC, International Finance Corporation. Jorge es experto en gobierno corporativo de la Corporación Financiera Internacional, miembro del Grupo Banco Mundial y posee amplia experiencia en consultoría, capacitación en transformación directiva, sucesión de liderazgo y relaciones intergeneracionales en las empresas. Sin más preámbulos, dejo a Jorge Peralta en un inicio para comenzar con el seminario. Espero que tengan una buena jornada. Buenos días a todos. Muy buenos días con todos. Muchísimas gracias, César, por la presentación y la introducción. Y nuevamente gustoso también de participar en esta ocasión, gracias a la invitación de PromPerú. El día de hoy vamos a hablar o continuar con lo que empezamos el día de ayer. ¿Cómo responder ahora a esta crisis en la cual nos encontramos, pero de manera eficaz y de manera mucho más inteligente? Ayer ya habíamos conversado, más o menos dentro de un marco más amplio, cuáles eran los factores que debíamos tomar en consideración al momento de empezar a formular un plan de acción. El día de hoy vamos a profundizar un poco más en esto, darles algún marco referencial para que ustedes reflexionen sobre los asuntos importantes al momento de elaborar sus planes también y que puedan contar con una guía realmente bastante práctica para que les sirva de orientación. Bien, hoy día lo que vamos a hablar es cómo adaptarnos a esta nueva normalidad que se nos avecina, qué debemos de tener en consideración y luego también cómo podríamos empezar a elaborar un plan de acción. Si bien es cierto, los planes de acción deben ser personalizados y a la medida y necesidades de cada una de sus empresas, lo que buscamos ahora es darles un marco referencial con algunas consideraciones claves que ustedes deberían considerar y repensar antes de formular sus planes. Y hacia la parte final vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas. Entonces, para empezar, quisiera primero hacer una pequeña encuesta entre los participantes para ver qué acciones, o sea, conocer qué acciones están realizando hoy día en sus empresas para poder superar esta crisis y lograr un reingreso al mercado. Por favor, les invitamos a que participen de esta breve encuesta. Bien, ya vamos viendo algunos resultados. Ya hay quienes están realizando de una u otra manera alguna estrategia. Hay otro grupo importante que todavía están planificando. Entonces, les va a servir mucho lo que vamos a conversar el día de hoy. Bueno, continúan las votaciones. Se disparó ahora. Aún están planificando. Eso es lo que se ha disparado actualmente. Voy a finalizar la encuesta, por favor, para poder continuar y así que nos pueda alcanzar el tiempo. Entonces, lo que ha salido es que la gran mayoría en realidad está planificando todavía cómo ingresar al mercado. Entonces, importante acá compartir que en este proceso de crisis en el cual nos encontramos es importante saber adaptarnos, ¿no? Saber de manera inteligente cómo logramos ese proceso de adaptación y nosotros recomendamos acá tres sugerencias. Primero, desarrollar su capacidad de resiliencia, ¿no? Ya veíamos que la capacidad de resiliencia es la capacidad que tiene toda persona para poder superar las adversidades y aprender de ellas y continuar, ¿no? O sea, continuar con sus actividades. Y que esto, obviamente, es un proceso que requiere primero de una voluntad. Tiene que haber un esfuerzo propio y espontáneo. Entonces, es importante que los empresarios tengan esa voluntad de querer continuar. O sea, pensar en la adversidad que puede haber, querer continuar y querer seguir adelante. Hablamos también de la importancia de generar liderazgo confiable. Este punto lo tratamos ayer mucho respecto a sincronizar con los demás miembros del equipo, a ser bastante positivo en los mensajes que nosotros brindamos, a tener motivado a la gente que nos está acompañando en este proceso de, digamos, de pasar de toda esta crisis que estamos viviendo. Aprender a gestionar nuestros recursos, cuidarlos ahora más que nunca, ya que obviamente nos vamos a encontrar en un escenario de crisis económica también. Y por otro lado, la otra recomendación era desarrollar la previsión, no esa cualidad previsiva que muchas veces, si bien es cierto, las tenemos, pero no las estamos explotando como debe ser. Entonces, es importante en las empresas, porque está comprobado que las empresas que desarrollan capacidad previsiva en momentos de crisis tienen menos pérdidas económicas. Entonces, es importante que aprendamos a desarrollar la capacidad previsiva, ya que es importante también considerar trabajar bajo escenarios, porque lo bueno es que los escenarios te permiten crear futuro, te permiten crear visión de futuro, o sea, saber qué se nos puede venir. Hay mucha información que circula en internet, que circula en las noticias, pero hay que saber escoger qué tipo de información es realmente la valiosa y la relevante, para que tampoco no nos saturemos de cosas que en realidad, en vez de ayudarnos, nos van a generar mayor perturbación. Finalmente, también hay que ser más abiertos a las cosas que están sucediendo, a los cambios, hay que abrir la mente, hay que romper nuestros propios paradigmas, hay que ampliar incluso la cosmovisión que teníamos, porque ahora es una temporada, es una fecha en la cual hay un antes y un después, hay un hito que ha surgido en la humanidad, lo que era, en el caso de acá de nuestro país, lo que era hasta la quincena de marzo, es una historia y lo que corresponde hacia adelante es el futuro que nosotros debemos crear. Y la otra recomendación es desarrollar también la escena adaptable, desarrollar esa capacidad de adaptabilidad, y para eso se requiere ser muy observador, desarrollar ese, digamos, esa cualidad de saber descubrir la información que no se nos da, saber leer los mensajes que están en el entorno y en el mercado para poder interpretarlos de una u otra manera. Ayer, cuando hablábamos en cuanto a cómo combatir un entorno buca, un mundo totalmente complejo e incierto, hablábamos de la importancia de la claridad, justamente partiendo de poder observar qué es lo que está ocurriendo a nuestro alrededor para luego poder comunicar y poder liderar muy bien a nuestros equipos. Hablamos también sobre la importancia de las megatendencias, y acá en la adaptabilidad esto cobra mucha relevancia. Hay que ver qué está sucediendo en el mundo, qué está sucediendo en nuestra región, qué está sucediendo en nuestro país, qué está sucediendo en nuestra ciudad, en nuestros distritos. O sea, hay que empezar a observar qué está influyendo en los cambios de conducta del consumidor, qué va a influir en nuestro sector o en nuestro segmento, para nosotros estar un paso adelante. O sea, de una u otra manera hay que estar siempre atentos a los cambios para que no nos cojan desprevenidos. Y un mensaje muy importante, no nos rindamos, no se rindan porque esta crisis va a pasar. En la historia de la humanidad ha habido un montón de crisis, muchas guerras, muchas pandemias, y todas las hemos podido superar. La especie humana tiene esa capacidad de saber adaptarse y sabernos recuperar de las crisis. Entonces el mensaje acá es que no se rindan y que tengan esa actitud positiva frente a este escenario y que estén dispuestos a empezar de nuevo si esto es necesario. Porque justamente, como hablábamos ayer también, en las crisis, en la adversidad, es donde surge el verdadero liderazgo y toca mostrar nuestro liderazgo. Entonces, ¿cómo nosotros podemos reincorporarnos al mercado basados en un plan de acción para entornos de crisis? Nosotros sugerimos también cinco puntos que se deben de considerar. Primero, establezca el contexto de la crisis y la actual exposición que tiene su empresa hacia ella. Hay que analizar las amenazas y riesgos que están a nuestro alrededor. En segunda instancia, hay que empezar a trabajar sobre escenarios. Como decíamos, la importancia de trabajar en escenarios es que te permite crear visión. Y acá hay que saber identificar los problemas y las oportunidades que se nos pueden presentar. En tercer punto, hay que definir cuál es la posición que vamos a adoptar, o sea, cuál es nuestra postura, cuáles son nuestras políticas que vamos a adoptar en este largo viaje. Porque la crisis, si bien es cierto, de pronto se entiende un poco con mayor intensidad en el 2020, hacia el 2021, 2022 e incluso 2023, se va a ver todavía el impacto real de esta crisis. Se va a ir desvelando un poco más cuál ha sido la, digamos, la magnitud de esta situación. Y como cuarto punto, hay que establecer y ejecutar movimientos estratégicos. Si bien es cierto, ustedes como empresarios tenían una estrategia, un plan estratégico, pero tengan en cuenta que de pronto una mañana la COVID-19 se tumbó abajo todas las estrategias de las compañías y toca empezar desde cero, no toca reformular los planes, sino empezar desde cero con un presupuesto de base cero, porque en realidad todo ha sido reseteado. Y finalmente, cuidar los puntos sensibles que podemos tener, o sea, tener mucho cuidado de no dejar ningún espacio, digamos, sin tomarlo en consideración o restar la importancia, porque de pronto por ahí puede ser la vulnerabilidad que nos termine de quitar velocidad en este proceso de adaptación. Y bien, entonces, en esta parte yo ya quisiera empezar a darles algunas referencias, y contar también con el apoyo y la participación de Jorge Echandía, que nos pueda también ir compartiendo ya desde una mirada, desde el gobierno corporativo, qué consideraciones se deben tener, en este caso ustedes, al momento de empezar a formular sus planes. Y en este primer punto, que hablábamos de que la necesidad de establecer un contexto a la crisis y cuál es la posición inicial, nosotros hemos elaborado una línea de tiempo planificando desde muy corto plazo al mediano plazo, incluso a un largo plazo, viéndolo en el año 2023. Y la línea de tiempo la establecemos, y obviamente en función a la situación a la que nos encontramos. Por ejemplo, establecer algunos contextos para lo que corresponde esta semana, lo que corresponde en las semanas que vienen, sería todo el mes de junio, lo que corresponde al tercer y cuarto trimestre que va entre julio y diciembre de este año, y luego empezar a ver un poco hacia el año 2021-2022, y la nueva normalidad, en la cual más o menos esperamos que se pueda, digamos, recuperar de manera más notoria hacia el año 2023. Y esto, obviamente, lo hemos elaborado en base a la diversa información que hemos podido recopilar de prestigiosos estudios, de institutos globales, en las cuales nos sugieren considerar determinadas líneas de tiempo. En este sentido, nosotros tenemos que ver primero la importancia de conocer que ahorita la sostenibilidad del estilo de vida en cuarentena ya no es posible. En realidad, seamos realistas. La cuarentena ya se ha roto, y esto también nos alerta que la ola de contagios, la tasa de contagios va a ser muy mayor, y obviamente el porcentaje de letalidad también va a incrementarse. Y este es un riesgo permanente que va a estar en los siguientes meses. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso, porque nos puede pasar que uno de los miembros del equipo se infecte, se contagie, y habría que ver qué planes tenemos para esa contingencia. Lo otro, como siempre, es controlar la posición de liquidez en las compañías. Ahorita lo que se trata es de cuidar mucho cuál es el disponible de caja que nosotros podemos manejar para que no tengamos esa presión, ese estrés de caja de no poder cubrir con nuestros gastos regulares. Hacia el mes de junio es importante conocer que la crisis se va a continuar intensificando. La actividad productiva poco a poco se va a ir despertando, pero va a aumentar la tasa de desempleo. Ya se ven en las noticias la gran cantidad de empresas que se han acogido al proceso de suspensión perfecta de labores. Incluso se vienen algunos otros mecanismos también para de pronto poder darle un tratamiento directo a la parte laboral, ya que representan, digamos, costos en las empresas. Si las empresas no están produciendo, pues van optando por esa decisión. Pero hay que ser bastante responsable al momento de tomar esa decisión, porque lo que se estaría haciendo es contribuir al desempleo. Y hay que ser creativos para poder, en el mayor caso posible, mantener los empleos de nuestros colaboradores. Hacia el mes de julio, hacia diciembre, hay que monitorear la capacidad de continuidad de nuestra cadena de suministro. O sea, la cadena de suministro de nuestro sector o la industria en la que nos encontramos, ver que no se detenga y que podamos contar con todo ese abastecimiento de manera regular. Algo muy relevante y que se ha estado viendo también en estas últimas semanas es cómo han crecido los ataques a la ciberseguridad, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado de los riesgos en el manejo de la tecnología y la información. Hay que ponerle un ojo a eso y también tomar algunas previsiones, ¿no? ¿Qué va a pasar con nuestra información? ¿Nos pueden hackear? Y finalmente termina la información secuestrada. Por otro lado, también va a crecer la inseguridad ciudadana, producto, pues, de la falta de empleo y todo lo que estamos viendo actualmente. Y hay que tener mucho cuidado también con eso para proteger, sobre todo, salvaguardar la seguridad, la seguridad de las personas. Hacia el año 2021-2022 sugerimos que monitoren la capacidad operativa y la capacidad de producción. Es importante que esto lo tengan muy presente porque va a empezar a reactivarse la economía, los sectores van a empezar a retornar a su normalidad, va a haber un aumento de la demanda. Y si nosotros nos hemos relajado en estos meses pensando de que, bueno, no sé, las cosas se van a componer solo, pues nos estamos equivocando. Entonces, hay que tener esa previsión, hay que ver ese contexto para que nos encuentren operativos en un buen porcentaje de nuestros procesos productivos para poder atender la demanda y continuar brindando productos y servicios de calidad. Y hacia el 2023, la nueva normalidad, hay que mejorar la capacidad de agilidad, de adaptación a las necesidades que pueda demandar el consumidor. Tengan en cuenta que van a ser nuevos consumidores con nuevos hábitos, nuevas conductas, porque se han cambiado. Si algo nos está trayendo esta crisis, no solamente es el choque económico, sino también es un choque en el cambio del comportamiento del consumidor. Ha pasado ya un tiempo, desde marzo hasta diciembre va a pasar un tiempo en la cual las personas, los seres humanos, nos vamos a adaptar a otras formas de servicios, a otras formas de soluciones. Va a haber mucha demanda, por ejemplo, de modelos de negocios post-crisis, por ejemplo, el delivery, el consumo del online. O sea, hay que comprender eso. Y esto obviamente va a impulsar más la digitalización de nuestros negocios. Entonces, en ese sentido, y yo procuraba hacer un resumen de los puntos más relevantes que tienen ustedes a la vista, y quisiera pedir también la participación de Jorge Chandía ya para complementar la idea. Jorge, desde el punto del gobierno corporativo, en cuanto al contexto de la crisis, ¿qué otras medidas o qué otros puntos relevantes consideras que deberían tener la administración de la empresa al momento de formular sus planes de acción? Hola, Jorge. Hola a todos. Encantado nuevamente de participar en esta actividad. Mira, yo iría a lo básico, porque justamente en base a todo lo que has comentado, considero que lo más importante ahora es mirar cuál es el rol de las personas claves en la compañía. Y si conversamos de personas claves, creo que podríamos comenzar diciendo el accionista, el dueño del negocio. Quizá ustedes quienes participan en esta sesión son empresarios, dueños únicos del negocio, o un grupo pequeño de personas liderando la compañía, o quizá una empresa familiar, que es lo que Jorge está comentando mucho. Entonces, si ese es el caso, es momento de que yo entienda cuál es mi rol de accionista. Y el rol del accionista, digamos, básico, histórico, siempre ha sido generar más valor a su inversión. Sin embargo, tenemos muy claro que el rol del accionista va mucho más allá y puedes generar valor, ya no solamente de manera patrimonial, sino valor de muchas otras formas que te impulsan a que tu negocio sea sostenible en el tiempo. Eso se ha demostrado quizá en estos meses últimos porque se ha mirado cómo el accionista se ha estado aportando frente a esta situación, cómo se ha estado aportando con sus empleados, con sus proveedores, con sus canales, y ahora vamos a hablar un poquito de eso. Pero si tuviéramos que poner un primer mensaje en este primer cuadro que tú indicas, yo diría, accionista, siéntate a pensar en cómo vas a abrir tu mente para otras oportunidades que puedan aparecer. Y ya no hablo de la oportunidad de, me dedico a esta cosa y puedo vender mascarillas, o me dedico a esta cosa y puedo vender alcohol. No, no hablo de eso. Hablo de tu negocio como tal. Lo has tenido preparado para crisis, no digamos esta, pero crisis en general. He estado estructurado de la manera correcta, ha tenido a las personas correctas trabajando ahí y ahora que tienes el negocio como lo tienes. Hacer una evaluación de si es que es una buena ocasión de seguir poniéndole mucho impulso a este negocio y mucho, y acceder a estos beneficios de los que comentas, o en momento de repensar un poco incluso la posibilidad de tener accionistas nuevos, inversionistas. O sea, ya todas estas, digamos, ideas que siempre uno ha oído, y luego vamos a hablar de la sucesión, del liderazgo, etcétera, pero en estas cosas de las que se ha oído, normalmente uno ha dicho, no, es mi empresa y nadie entra aquí y no hay nada que discutir sobre eso, probablemente sea un buen momento decir, ajá, y qué tal si hago alianzas, qué tal si me conecto con otras empresas, qué tal si veo otra empresa que está bastante débil y veo cómo, no sé, comprarla, o de repente el débil soy yo y puedo definir un precio adecuado para también colocar mi empresa en el mercado. O sea, hay bastantes alternativas que antes era imposible de conversar y creo que ahora ya toca conversar. Y sobre esto estoy seguro que va a ser el resto de la presentación que nos va a cesar. Perfecto, Jorge, gracias. El otro tema, o el segundo punto era respecto a trabajar con escenarios, identificando los problemas y oportunidades. Bien, en esta parte, en esta semana hay que considerar que la paralización de las empresas, negocios, los medios de vida todavía sigue paralizado y se va a intensificar la falta de ingresos. Entonces, acá hay que considerar esto porque pueden haber incluso de pronto de parte de sus colaboradores que requieran algún apoyo por parte de la empresa y hay que evaluar cuál es la posibilidad que puedan tener ustedes para brindarles este apoyo. También considerar que va a haber, al producto del aumento de contagios y de casos graves, van a haber mayor demanda de implementos para el cuidado de la salud. Entonces, eso también te indica de que nosotros también debemos de una u otra manera aprovisionarnos de ellos para poder darle protección a nuestros colaboradores y poder cumplir con las medidas que está brindando el Estado. O sea, cuidar nuevamente en esta semana el tema de la salud, cuidar el tema de la vida y tomar las medidas de previsión. En las semanas siguientes de este mes es importante que evalúen que, como saben, si ya se están activando ahorita los planes de activación económica, ya estamos en la segunda fase, ver si los negocios en los cuales ustedes se desarrollan ya están, digamos, considerados para que puedan incorporarse al mercado. Si es así, procuren revisar todos los requerimientos, todos los requisitos que les piden para que ustedes puedan tener un ingreso sin ningún problema al mercado y empiecen a desarrollar sus actividades comerciales. Y si no lo están, identifiquen sectores complementarios a la actividad que desarrollan, aprovechen los medios de producción disponibles y evalúen integrarse a esta cadena de valor. Nuevamente, no se trata de estar paralizados, no se trata de estar en movimiento. Ahora lo que tenemos que usar es mucho la creatividad. O sea, si nosotros no somos creativos, en realidad, y nos fijamos solamente a los paradigmas de la sociedad, a los paradigmas de los negocios incluso, vamos a estar realmente atascados en esta crisis. Hacia los meses de julio y diciembre, es importante que consideren ustedes que la demanda externa sigue contrayéndose, ¿no? La recuperación en realidad es bastante moderada, todavía hacia el año 2021 se piensa que se eleve un poco más. La demanda interna también, o sea, el consumo interno todavía continúa de caída. La inversión pública también se ha detenido, por consiguiente el PBI, pues, se está contrayendo. Entonces, esto también eleva el riesgo país, ¿no? Si bien es cierto, ayer ya escuchaba, por ejemplo, algunos economistas hablar sobre la calificación del riesgo país. En el caso peruano no se ha movido, afortunadamente. Pero tengan en cuenta que esto sí puede cambiar. Y lo que ocurre es que cuando el riesgo país se incrementa, la atractibilidad del mercado peruano hacia las inversiones disminuye. Y ahorita lo que nosotros necesitamos son inversiones. Inversiones que entre capital al mercado para que se empiece a mover la maquinaria económica. Y si nosotros no estamos viendo esto, en realidad vamos a estar con problemas luego por no haber sido previsivos. Si el año, también en este trimestre, considero, perdón, que los conflictos sociales van a aumentar. Entonces hay que preservar la seguridad también, aparte de las personas, sino también la seguridad del negocio, ¿no? Es importante de pronto ver si tenemos nuestras pólizas de seguros habilitadas y de pronto reforzar un poco el tema de seguridad de manera previsiva, obviamente, ¿no? Para que no tengamos luego malas, digamos, experiencias. Hacia el año 2021-2022, importante que consideren que, ya como lo mencionaba Jorge, ¿no? Van a haber empresas que se van a fortalecer y algunas otras que se van a debilitar. Y esto lo que va a dar paso es a que aumenten mucho las transacciones de fusiones, absorciones y adquisiciones y los procesos concursales incluso. Y esto, obviamente, va a hacer que el mercado se reconfigure totalmente. Entonces tengamos mucho cuidado a ello porque puede hacer que nuestro principal cliente sea absorbido o fusionado por otro y, obviamente, las condiciones van a cambiar. Lo mismo puede pasar con nuestros proveedores, ¿no? O incluso, de pronto, pueden entrar procesos concursales. Entonces, mucho cuidado con esta parte para no tener sorpresas posteriores. La competencia en las empresas va a ser brutal, va a ser muy agresiva en el 2021. Las empresas van a querer liberarse del inventario que les ha quedado el año 2020 y, por consiguiente, van a querer luchar para retomar la posición que tenían en el mercado. Eso significa que nosotros, a sus compañías, también tienen que, desde ahora, prepararse para este reingreso, ya digamos, con un mercado mucho más agresivo. Y lo que se espera también, lo que indican muchos economistas, es que la demanda externa va a tener un fuerte rebote desde el 2021. Si bien es cierto, las economías de China, Europa y Estados Unidos todavía no se han reactivado, porque ellos son los principales proveedores, perdón, compradores del mundo, se estima que ya para el 2021 sí haya un rebote fuerte y se empieza a mover un poco el tema de las exportaciones, ¿no? Si bien es cierto, las exportaciones en algunos sectores, como el agroindustrial, no se ha detenido, pero sí es importante que consideren que hay algunos sectores que sí se han visto un poco afectados. Entonces, mucho cuidado con esto y hay que tenerlo en consideración. Y para la nueva normalidad, hacia el 2023, consideren que las empresas debemos, como empresas, mejorar nuestros procesos, nuestros modelos de negocio y también incluso reconfigurar los espacios físicos, porque van a haber nuevas exigencias de los consumidores. Y como ustedes saben, pues el cliente es el rey. Entonces, hay que estar a las expectativas, a la altura de las expectativas que pueda tener el mercado. Recuerden que ya ha cambiado los hábitos de consumo de las personas y se ha probado, se ha validado de que sí se puede tranquilamente satisfacer las necesidades, un poco prescindiendo de lo que es presencial. Lo que antes se creía, por ejemplo, el teletrabajo, las compras online, en las cuales había mucha resistencia, nos hemos visto obligados a acudir a ello para poder resolver un problema. En este caso era el problema que nos ha generado la crisis del tema presencial. Entonces, eso va a quedar todavía como parte de la impronta de este nuevo consumidor. Jorge, en esta parte de escenarios también, ¿qué más debemos considerar los propietarios de las empresas y los directivos, los tomadores de decisiones, para no tener sorpresas futuras? Bueno, en esta parte yo diría que, así como estábamos hablando de accionista al principio, y lo que tiene que mirar el accionista como, digamos, cabeza de la compañía, vamos a los siguientes estatus de la compañía y encontraremos, pues, a un órgano de toma de decisiones. Quizá alguna de sus empresas tengan directorio y si lo tienen, pues, es momento de activar un directorio potente. Es decir, lamentablemente se conocen muchísimos casos a todo nivel, y mucho pasa en la gran empresa, de directorios poco útiles para lograr justamente análisis y tomas de decisiones. Ahora no puede ocurrir eso. O sea, en este momento no se puede jugar con un solo centavo de la compañía y jugar con ningún centavo de la expectativa de la compañía. Es momento de ponernos las pilas y decidir con quiénes contamos, con qué contamos, con qué herramientas contamos, quiénes estamos en la cancha. Y el mismo dueño va a tener que analizar por sí mismo si es que es la persona correcta para manejar esta crisis o si necesita otros perfiles que en situaciones como estas tengan mucho más resiliencia, mucha más facilidad para controlar este tipo de estrés. Entonces, por ahí yo iría a los siguientes órganos. Y es justamente el directorio. Y si no tienes un directorio y sientes que necesitas un respaldo, es hacer este famoso equipo de toma de decisiones. Con quién de la empresa o fuera de la empresa puedes contar para justamente hacer análisis mucho más profundos y rápidos, obviamente, de los problemas que se presentan y las decisiones que se necesitan tomar. Entonces, tenemos ya a un accionista muy enfocado en nuevas opciones, con una mente muy abierta, con una aceptación de que no es el único que puede tener la respuesta a este problema. Un directorio o un grupo de personas decisoras que, además, y siempre lo decimos, que asuman la responsabilidad de sus decisiones también, que no sean gratos consejeros, sino que sean personas que tengan razones de peso sólidas para poder recomendar alguna cosa. Y luego, pues, el rol de los gerentes, que es justamente quienes terminan ejecutando las decisiones que se toman. Entonces, tenemos ahí a tres órganos de la compañía que tienen que estar en una interacción importante y nosotros en una vigilancia muy clara de que eso esté ocurriendo. ¿Qué va a pasar ahí? Dejaría esto para, de repente, conversarlo un rato, pero diría qué análisis se ha hecho de justamente las personas que están ayudándote en la dirección de la compañía y en el liderazgo de la empresa. Entonces, si las tienes, si son las correctas, si las necesitas, de qué manera puedes tomar una decisión para contar con ellas. Excelente, Jorge. Muchísimas gracias por tu aporte. En realidad, ya hablabas algo interesante, ¿no? El rol verdadero que deben desempeñar los miembros de los órganos de gobierno, ¿no? Y lo importante también de que si el propietario no se siente preparado, o sea, debe ser franco y decir, oye, de pronto necesito apoyo, o que un tercero venga y empiece a, digamos, a dirigir en esta etapa de crisis, cómo vamos a poder enfrentarlo, ¿no? Porque hay liderazgo para todo, ¿no? Y ahorita se necesita una persona que tenga ese liderazgo senior y manejo de crisis. Bien, continuando con el tercer punto, nos enfocamos ahora en definir la postura y la dirección que vamos a adoptar en todo este tránsito. Y es importante esto, ¿por qué? Porque no podemos ser ambiguos, no podemos ser, digamos, grises en esta situación. Debemos definir nuestra política con claridad para brindar justamente confianza, brindar, digamos, a través de nuestra conducta, de nuestros propios actos, brindar esa seguridad hacia nuestro equipo. Tened en cuenta que en crisis todo nuestro equipo nos está mirando, nos está mirando, digamos, incluso el mercado va a ver cómo respondemos, porque es momento justamente de saber responder con una actitud muy transparente, una actitud que denote mucha seguridad y solidez. En este caso, ¿cómo podemos empezar a trabajar esta postura? Primero, hay que ser responsable, ¿no? En esta semana cuide mucho, no romper la cadena de pagos en la cual ustedes están. O sea, los pagos que ustedes tengan pendientes, procuren en la medida posible cumplirlos, que no se rompa, conversen con sus proveedores, es imposible, si hay que renegociar, renegocien, si hay que ir y conversar, digamos, con los dueños o con los gerentes, toca ir y vayan y conversen y renegocien, al igual también con sus clientes, porque muchas veces, tengan en cuenta las personas, no todos somos iguales, ¿no? De pronto los clientes son un poco tímidos y no quieren, o les da vergüenza incluso, de negociar, ustedes bajen y conversen y digan, y vamos a negociar esta situación para que no se genere el atraso y no se rompa la cadena de pagos. Tenga en cuenta sus recursos que sean imprescindibles, úselos solamente para cuestiones muy imprescindibles y establezca el monto de capital que va a requerir hasta fin de año. Trabaje un presupuesto, y trabaje un presupuesto en base cero, o sea, de cero empiéselo, porque todo esto va reformulado, y controle mucho su flujo de caja. Yo sugeriría que lo controlen semanalmente, incluso para que vayan haciendo los ajustes, porque ahorita, si bien es cierto, miremos lo pronto, o sea, el muy corto plazo, sin dejar de mirar el largo plazo tampoco. Hacia las semanas que resta de junio, hay que poner en valor los órganos de gobierno, y es lo que un poco mencionaba Jorge en su participación anterior, ¿no? Realmente, ¿cómo nos van a ayudar? Si contamos con órganos de gobierno, ya sabemos que por la naturaleza de las empresas en nuestro país, no todas tienen un directorio, pero todas sí tienen una junta general, que son los dueños del capital. Y si es una empresa individual, tiene pues un titular de dueño de capital. Entonces, lo importante es que asuman esta responsabilidad para empezar a tomar decisiones claves, producto de un proceso de reflexión y análisis profundo. Aquí es importante que se reúnan de manera periódica. Si bien es cierto, se dice que los directorios, los órganos de gobierno se reúnen cada una vez a la semana y todo, pero ten en cuenta que estamos en un estado de crisis. Y si de pronto toca reuniéndose con mayor prontitud, mejor dicho, pues vean la forma que de pronto tener comités, para que estos comités sí funcionen de manera permanente. Defina las políticas de venta de créditos y cobranzas. Tengan mucho cuidado con esto también. Si antes vendían a crédito, evalúen a quiénes les van a dar crédito y a quiénes no. Igual también ustedes conversen con sus proveedores, no vayan a hacer que les cambien las condiciones y les digan, ya no hay línea de crédito, ahora me pagas por adelantado, o de repente les cambien las condiciones en otro sentido. Ya sea, Juli, siempre consideren en sus planes de acción cuáles van a ser los indicadores claves que van a medir. Tanto a nivel de ingresos, los gastos, la liquidez, que es muy importante que la cuiden, la morosidad y las provisiones, el patrimonio y el endeudamiento. Y acá es importante que trabajen mucho con su área de finanzas o su área de, digamos, de pronto de administración, o incluso la parte contable, porque lo que se está viendo en lo que nosotros estamos notando con las empresas con las cuales estamos trabajando es de que, en efecto, la cadena de pago se ha roto en muchos sectores y eso va a hacer que la cartera morosa se dispare, ¿no? Y que al final esas ventas tú ya las facturaste, ya pagaste incluso una parte del impuesto, pero el otro año que toca pagar impuestos, si eso no le has dado el proceso de castigo de cartera, vas a estar pagando impuestos de más que no debes. Entonces deberías tener en cuenta cómo castigar esa cartera y ahí conversar ustedes con su área financiera y su área de administración, o en el caso, si no la tienen, ustedes van a revisarlas con su contador para que puedan aplicar ese proceso de manera correcta y luego no estén sobrecargándose en pagos de impuestos el próximo año de cuestiones indebidas y respetando obviamente el proceso, ¿no? Importante también definir la política de parar la pérdida. Si bien es cierto, se va a hacer todo el esfuerzo por desplegar la incorporación al mercado y todo lo que nos conlleve, todo el esfuerzo que nos conlleve a ello, también debemos ser bastante, digamos, realistas, ¿no? Si vemos que a pesar de los esfuerzos no están dando resultado en la medida que esperábamos, pues tenemos que decir, bueno, acá paremos, repensemos bien si continuamos o nos movemos hacia otro sector o empecemos a reinventarnos, pero definitivamente tampoco es prudente o tampoco es, digamos, sano para nadie el que continuemos bregando para obtener pérdidas. Hacia el 2021 o el 2022, consideren dentro de sus políticas que los sectores ya van retornando a la normalidad, ya hay mayor demanda, como se ha mencionado, ya que es importante que ustedes tengan la capacidad de operativa y su capacidad de producción, pero lista, porque pueden venir, digamos, pedidos en cantidad, ¿no? Pueden empezar a haber mayor demanda y si ustedes no han estado preparados para eso, para abastecerse, posiblemente puedan perder esas oportunidades de negocio. Entonces, vean dentro de toda su cadena de provisionamiento que esos proveedores, pues, también tengan esa capacidad de poder brindarle los suministros, la materia prima, o los productos que ustedes comercializan o los servicios que brindan. Y mantenga altamente su productividad, sea altamente productivo para que mantenga su competitividad. Si no hay productividad, no hay competitividad. Así que pónganle mucho enfoque en esto. Y la nueva normalidad hacia el 2023, tengan en cuenta que las empresas van a incorporar ya en sus políticas la adopción de acciones de responsabilidad más que nunca, responsabilidad social, sustentabilidad, cuidado con el medio ambiente de manera más intensa. Una de las lecciones que nos está dejando esta crisis es la importancia del cuidado de la salud, las medidas de higiene, y sobre todo la solidaridad que debemos tener también con todos, no solamente con nosotros mismos. Entonces, el tema de responsabilidad social también va a adoptar un rol muy importante en el futuro próximo. Jorge, respecto a este tema de definir las posturas, la dirección para afrontar toda esta travesía, ¿qué más nos sugerirías tú desde el punto de vista de la gobernabilidad, la gobernanza? Como dijiste, no estamos solos en el negocio, ni estuvimos solos nunca en el negocio, y ahora ni qué pensar, no estamos solos en la crisis, ¿no? Pero lo que hay que entender es que lo que siempre se ha dicho y que muchas veces se ha tomado como algo importante pero no urgente, ahora se ha tornado totalmente urgente, y es justamente temas tan básicos como el gobierno de la compañía, tan básicos como definir los aspectos básicos de la empresa como el propósito, la misión, lo que tienen como objetivo conjunto, etcétera. Y como parte también de todo este trabajo que ha sido un discurso constante y que se ha entendido poco porque no era urgente, era importante pero no urgente, está justamente la relación o el impacto que una empresa puede causarle al entorno. Y uno de esos impactos más importantes son justamente las cadenas de valor con las que hemos trabajado o con las que venimos trabajando. Entonces, hay que tener mucho cuidado con no solamente preocuparnos por si nosotros nos mantenemos en el mercado, es importante preocuparnos por si es que nuestros aliados se mantienen en el mercado. Así es que las empresas con las que contamos, con quienes estamos trabajando, con quienes hacemos cosas, están con nosotros en el mercado el día que comencemos a operar. Y eso es parte del famoso, nuevamente vamos a lo básico, del famoso FODA, por ejemplo, el famoso análisis de situaciones externas, de situaciones internas, de riesgos, etcétera, básicos que nos tenemos que poner a trabajar. O sea, esto es volver a la universidad, al primer ciclo de la universidad o al taller básico de planeamiento de una compañía. Tenemos que efectivamente identificar esa situación y esa nueva foto en la que estamos. Como tú dijiste hace un rato, hemos planeado tanto, de repente hemos hecho un gran plan para el 2020 y el 2020 es un año que no debería estar en nuestro calendario. Muchas personas dicen que no han cumplido un año más este año, aprovechando la situación para sentirse menores. Pero bueno, entonces, es un año que se ha perdido prácticamente, un año en el que, como tú has dicho, o sea, estamos hablando de proyección hasta el 2023 de cómo llegar al nuevo normal. Esperemos que no sea el 2023, esperemos que sea a mucho menos, que nos sorprenda gratamente y el 2021 estemos ya por lo menos ahí saneando cosas y estando de nuevo por lo menos en la marcha. Entonces, preocupémonos por que no estamos solos, que estamos con aliados alrededor que siempre han estado ahí, que a veces los hemos tomado simplemente como proveedores, simplemente como clientes, simplemente como cadena de abastecimiento y hoy pueden convertirse en nuestros mejores aliados que podemos tener. Entonces, hay que enfocar un poquito nuevamente quien tenga que tomar las decisiones sea la persona que mire este tema. Y una cosita más que también habías dicho es el rol del líder de la compañía. Probablemente el líder de la compañía hoy diga yo no necesito negociar con justamente estas cadenas de valores. Y lo que va a pasar es que más bien en muchos casos para lograr, para recuperar confianza, si me he trazado en deudas, en pagos, si no estoy cumpliendo, etcétera, es un momento en el que de nuevo tenemos que dar la cara. Es un momento en el que se tiene que notar que seguimos ahí, que soy la persona que confía en sí misma, confía en su equipo y que puedo ir a renegociar situaciones, a mostrar mi voluntad de seguir empujando los negocios y esto no va a generar ningún perjuicio en alguien. No es un tema de reputación ni mucho menos. Entonces, yo creo que ahí tenemos tareas también por avanzar. Perfecto, Jorge, excelente. Y ya el cuarto punto y es un poco ya meternos en los temas de estrategia y acá las recomendaciones es primero en esta semana cuidar mucho los ingresos, generar los ingresos a través de impulsar el comercio electrónico, las promociones, fomentar incluso los pagos anticipados o descuentos para que podamos darle circulación a nuestros inventarios y que no se pare la sangre de la empresa que es la liquidez, o sea, que continúe ingresando dinero hacia nuestros flujos. El otro punto es cuidar mucho los gastos operativos, hay que controlar los gastos de personal que siempre representan una porción importante de la estructura de costos y acá es importante también, nuevamente, ser muy responsables al momento de tomar decisiones en cuanto a la generación de empleos, hay que tener mucho cuidado con eso. También consideren cortar los gastos operacionales que no son esenciales por el momento para el negocio, quizás en otras circunstancias sí, pero ahora de pronto ya no, entonces hay que cortarlos, hay que renegociar contratos o condiciones de pagos de otros gastos que de pronto tengamos ahí, es momento de renegociar y revisar nuevamente todo. en el tema de finanzas y impuestos sí consideramos conveniente que empiecen también a conversar con los bancos en los cuales se dan créditos para reprogramar préstamos, de repente reestructurarlos en la medida de lo posible para que puedan tener un poco de oxígeno en el flujo de caja considerando que los ingresos un poco se han visto afectados y aprovechen las medidas fiscales del gobierno, el gobierno ha estado dando muchas medidas, por ejemplo ha sido la prórroga de declaración de impuesto anual incluso un impuesto mensual este año también hace poco también ha prorrogado por un mes más estas declaraciones también no pagar los pagos a cuenta del impuesto a la renta en las empresas que han tenido una caída sustancial en sus ingresos y por consiguiente miren eso porque son beneficios que el Estado lo ha dado y hay que aprovecharlos. En lo que corresponde las semanas siguientes de este mes sigan revisando los gastos de capital esas inversiones de capital que han hecho porque en muchas empresas se han visto que se han detenido entonces de pronto toca evaluar si hacemos o no hacemos ese proyecto que teníamos en mente y empezar también a renegociar contratos si es que ya tenemos proyectos en marcha contratos para el pago de estos gastos de capital y en cuanto al capital de trabajo nuevamente liquidar inventario porque ahí tenemos dinero digamos ahora está ocioso de dinero que está detenido ahí pero hay que darle fluidez hay que aplicar descuentos promociones hacer un poco más agresivos en la parte comercial para poder deshacernos también ese sector y hay que fomentar el pago electrónico y las facilidades a los clientes o incluso a los deudores que tenemos en nuestras cuentas por cobrar para que puedan cumplir con el pago de las deudas que puedan haber en el caso de los pagos hacia nuestros proveedores también negociemos para un poco dilatar un poco las fechas o sea generar una prórroga mayor un plazo más largo para que nos permita tener la altura suficiente por eso es importante que como mencionábamos en el punto anterior en definir la posición es que trabajemos con un presupuesto y con un flujo de caja que lo vayan controlando de tal manera que los ingresos puedan calzar con sus egresos y no tengan pues este un gap ahí o una brecha que no sepan luego cómo cubrirla hacia lo que corresponde el tercer y cuarto trimestre en lo que queda el año a partir de julio no descuide la protección de la salud de los colaboradores o sea nuevamente es importante la vida sobre todo cuídense ustedes cuídense cuiden a sus colaboradores cumplan las medidas sanitarias que nos establece el gobierno para poder superar esta crisis sin afectar la vida importante también considerar el rediseño organizacional lo que nos otra de las enseñanzas que nos deja la gris es que de pronto podíamos hacer lo mismo lo hacíamos antes de manera más ágil de manera más funcional de manera más rápida entonces ayudados en la tecnología de la información ayudados en las en las herramientas tecnológicas incluso que internet nos provee ver cómo podemos rediseñar una nueva estructura organizacional un poco más más orgánica más funcional y ya no tanto mecánica ni pesada y sobre todo esto basado en un liderazgo senior que es importante mencionarlo nuevamente que se sienta que hay un líder que está digamos bregando guiando a todos en esta tormenta y mantener siempre la moral alta de los colaboradores hay que motivarlos no solamente hay que preocuparnos por prever las partes materiales sino también la parte digamos intangible los recursos intangibles como son la motivación el saber inspirarlos también pongan mucho mucho punto en eso no tomen rutinas de pronto para que las mañanas empiecen energizados para que puedan enfrentar lo que queda de digamos en las horas de trabajo puedan enfrentarlo con la moral en alto y hacia los años 2021 2022 consideren que revisen que estrategias que han estado implementando les han funcionado para que las adecúen y las mantengan las mantengan hacia lo que queda de los años 21 22 o sea lo que les ha funcionado replíquenlo obviamente van a tener mejor resultado porque ya vienen con experiencia de lo que han aplicado en el periodo pasado priorice las inversiones que van a realizar pero en función al futuro que se va a venir o sea vean en qué van a invertir porque ya el contexto ha cambiado las megatendencias como hablábamos ayer también han hecho que cambie todo el mercado que cambie la conducta del consumidor así que evaluemos las inversiones en función a ello y hacia la nueva normalidad hay que aprovechar las oportunidades que esta disrupción nos ofrece mencionábamos ayer también por ejemplo yo parafraseaba esta frase el profesor Mohan Showni de la escuela de negocios de Kelo que decía que nunca hay que desaprovechar una buena crisis y en realidad la COVID-19 es el evento de crisis más disruptivo de nuestro ciclo entonces hay que aprovecharlo si bien es cierto trae efectos negativos pero hay que ser observadores para rescatar lo bueno y aprovechar las oportunidades que esto puede representar en nuestro sector y hay que transformar nuestro negocio en respuestas a las megatendencias que se están generando producto del COVID o sea después del COVID después de super esto y que se encuentre la vacuna y que esto sea parte de la historia de la humanidad es importante ver cómo nos reconfiguramos y cómo nos transformamos Jorge ¿cómo crees que la alta dirección los tomadores de decisiones pueden apoyar la gerencia en cuanto describe estos movimientos estratégicos que se han mencionado? Quisiera comenzar comentando que todo lo que se está explicando ahora son planes que se han estado desarrollando específicamente para empresas específicas es decir esto va mucho más allá de la teoría son situaciones que se están implementando en algunos negocios que hemos tenido la suerte de acercarnos y de trabajar con ellos y son obviamente un caso más específico que el otro de repente pero va por ahí la tarea que Jorge le está presentando lo importante es que nosotros nos demos cuenta de hacer el análisis correcto y justamente en este cuadro tú hablas de esos movimientos estratégicos y nada es estratégico si es que no es bien pensado entonces ayer nos preguntaban en una reunión nos preguntaba un empresario decía pero tengo la oportunidad de comprar tengo liquidez y tengo oportunidad de comprar más camiones o más tractores no me acuerdo entonces decía ¿qué les parece? ¿lo compro? una pregunta bastante mayor información pero la respuesta rápida era justamente casi como que entra y mira este cuadro hace un poquito es un ratito tenemos que mirar si es que alguno primero te están vendiendo ese tractor porque porque es una oportunidad está costando mucho menos vas a tener un cliente que te va a comprar que te va a contratar para que le des a contratar para que le des uso a ese camión vas a tener un mercado constante cómo está tu cliente cómo está tu cadena es decir no nos aceleremos ni nos apresuremos a trabajar o a tomar una decisión sobre todo de inversión si es que no tenemos información adecuada y contaba el ejemplo de un cliente que tuvimos hace unos años que nos buscó porque decía que estaba desesperado fue con toda su familia empresaria y nos decía que estaba desesperado porque no se explicaba por qué las cosas les iban bien si hacían las cosas tan mal entonces decía nos está yendo tan bien que hemos venido a pedir ayuda y curiosamente así fue porque cuando se hizo el trabajo se identificó que ellos estaban reaccionando a lo que el mercado les iba pidiendo el mercado el cliente le decía compra más camiones por poner el caso de nuevo compra más camiones y ellos compraban más camiones endeudate con más porque te vamos a necesitar más tiempo y seguía endeudándose y lo necesitaba más tiempo hasta que llegó un momento que ese sector tuvo crisis crisis muy fuerte y claro de lo que tenía cuatro unidades terminó teniendo 72 y iba muy bien cuando las tenía las 72 sí claro pero llegó un momento en el que hubo una crisis tan fuerte que se necesitaba de ellos no sé 20 15 entonces de alguna manera precrisis lo que se hizo con esa empresa fue trabajar mucho el tema de diversificación que tenga diferentes líneas de negocio que tratina diferentes tipos de clientes que no se centra solamente en un mercado etcétera pero sin saber que se venía una crisis era una preparación para una potencial es un potencial escenario de que un mercado falle pero miren cómo es que a veces podemos encontrar que sobre reaccionemos y nos encontremos que el próximo año hayamos sacado un montón de dinero de reactiva y no teníamos claro si es que nuestra empresa misma podía reactivarse o que hayamos sacado un gran crédito que nos ofrecen porque ahora los bancos están tocándote la puerta por segunda vez detrás de reactiva decirte oye no quieres un poquito más y ese tipo de situaciones hay que tenerles muchísimo cuidado porque podemos terminar teniendo la famosa crisis detrás de la crisis la crisis no te va a matar el coronavirus te va a matar tu sobreendeudamiento innecesario por un estado emocional en el que por primera vez me dan una tasa de interés mejor que nunca no es necesario el dinero no lo uses si es necesario el dinero prepara toda la estrategia adecuada para que tenga el mejor uso posible excelente Jorge y ya para irnos al punto final lo importante también es cuidar nuestros puntos sensibles o sea no nos durmamos en nuestros laboreles como se dice hay que ver nuestras vulnerabilidades y en esta en este orden sugerimos que más que nunca ahora y hay que mantenerse cerca de los clientes si lo están haciendo excelente y si no nunca es tarde hay que mantenerse cerca del cliente hay que conversar hay diferentes medios de comunicación los teléfonos la internet vean seamos digamos productivos en esto para saber qué es lo que está pasando el cliente qué necesidades más tienen y sobre todo mostrar que estamos ahí que no solamente estamos cuando las cosas están bien sino que siempre estamos prestos a dar el servicio esa vocación de servicio de estar con ellos y tampoco descuiden nuevamente la generación de ingresos creo que ese es el punto clave en esta crisis no es una crisis donde el riesgo es solvencia como fue en el año 2008 esta crisis es una crisis de liquidez entonces hay que cuidar muy bien cada centavo hay que cuidar muy bien que el flujo de efectivo no se detenga en nuestras compañías también hay que considerar ya para las semanas que vienen del mes hagan seguimiento a las cuentas por cobrar no se duerman en eso porque si no no se ponen digamos a juiciosos en eso les va a pasar la factura el próximo año cuando hagan la declaración de impuestos y estén pagando más impuestos de lo que debían así que si inseren bien las cuentas por cobrar lo que se puede cobrar excelente y lo que no vayan viendo los mecanismos para que luego puedan castigar esa cartera pesada intensifique las ventas se evalúen las opciones también de generar otros ingresos o sea de tal manera que como manifestábamos no se detenga el flujo de efectivo y mirando en lo que resta del año de julio a diciembre consideren sus planes controlar la capacidad de atención de los proveedores o sea de sus proveedores hacia su cadena de aprovisionamiento o sea que no les vaya a fallar supongamos si ustedes están acostumbrados a voy a dar un ejemplo a exportar unos 4 o 5 contenedores de pronto del producto X no vaya a ser que ahora ese proveedor o los proveedores que le abastecían ya no estén en el mercado y por consiguiente no haya esa capacidad de aprovisionamiento del producto o la materia prima que ustedes exportaban o sea tengan mucho cuidado con eso conversen o vayan viendo también otros proveedores de tal manera que su capacidad de atención no se vea mermada y nuevamente no descuide el flujo de caja controle permanente el flujo de caja y hacia el 2021 o 2022 algo importante innóvese transformese mantenga un cambio interno a la misma velocidad del cambio externo también quiero hacer una mención a lo que hablaba Jack Welch el CEO de General Electric manifestaba que cuando las empresas no tienen una tasa de cambio interno de manera similar a la velocidad del cambio externo esa empresa se está yendo directamente al fracaso o sea va a quebrar si nosotros no estamos a la velocidad del mercado sencillamente nos quedamos atrás si nos quedamos quietos nos quedamos atrás hay que estar en movimiento y hacia la nueva normalidad mirar y considerar en nuestros planes que la adaptación es permanente a los cambios que se han suscitado producto de esta crisis producto de las megatendencias y las tendencias que se están generando así que hay que empezar a adoptar nuevas tecnologías nuevas normas sociales y de comportamiento del consumidor que debemos observar para que nosotros podamos estar en sintonía con lo que ocurre a nuestro alrededor y Jorge acá en los puntos sensibles que es importante también conocerlos ¿qué más debe considerar el empresario al momento de formular sus planes? Yo creo que lo importante es que se den cuenta de que muchas de las decisiones que pueden tomar pueden ser decisiones temporales es decir no necesitamos transformar la empresa de una manera así 180 grados para poder salvarnos sino que podemos hacer cambios estratégicos para para la etapa de crisis ¿no? El caso que habíamos conversado en algún momento sobre sobre San Antonio ¿no? que ha hecho su su mini market sin embargo cuando uno pregunta a los dueños de la compañía o le pregunta al gerente de la compañía si es que ese es su nuevo negocio ellos dicen de ninguna manera nosotros vamos a volver a tener nuestras mesas nuestras sillas nuestros señores sentados a tomar su café la gente conversando mucho y volveremos a ser el lugar de encuentro de siempre ¿no? o sea imagínense las cadenas las grandes cadenas de comida rápida y todo esto están en un proceso de transformación impresionante para llegar al consumidor a sus manos los mismos proveedores de servicios industriales tienen que hacer todo un nuevo protocolo todo un nuevo sistema pero tienen que entender que son esquemas temporales o sea claro aprendamos a ser más saludables y aprendamos a tener mucho más cuidado de la higiene y aprendamos a mantener distancia social adecuada cuando no sea necesario no tenerla sí pero pero todo lo demás pensemos que podría podríamos querer transformarnos ahorita de manera global y no nos damos cuenta que la transformación y los cambios pueden ser mucho más específicos como justamente los has mostrado en todos estos cuadros y es que paso a paso etapa por etapa quizá en una etapa llegó a quemar todo el problema y ya está ¿no? quizá en una etapa en un par de etapas he logrado ya consolidar lo que necesitaba de mi negocio ya está entonces eso es lo que nos ayuda también esta matriz ¿no? que también podemos ir viendo cómo vamos avanzando y hasta dónde y dónde es que llegamos al punto de quiebre en el que podemos de repente en tres semanas podemos jalar algo del cuadro de la matriz donde dices uno o dos años porque yo siento que ya ya desarrollé esto entonces que ya lo tengo y que podría proyectarme a futuro o sea un poco se puede jugar con estas respuestas que se han dado entonces yo diría eso hay que utilizar esta información de manera muy dinámica para justamente mi empresa se adecúe específicamente a la problemática de mi empresa y del entorno de mi empresa de hoy perfecto Jorge gracias es importante eso saber adecuar la transformación para la etapa de crisis claro obviamente no sugerimos que hagan una transformación entre 60 sino que una transformación que les permita de alguna manera adaptarse y en la medida de que lo posible que vean que esta transformación les va generando beneficios pues mantener lo que se debe de mantener y bien entonces hemos visto de manera bastante sucinta las recomendaciones que damos para elaborar un plan de acción como bien lo mencionábamos estas son prácticas que ya se han estado implementando en algunas compañías con buenos resultados y nosotros hemos procurado compartirlas en la medida de lo que les pueda ser beneficioso y ustedes obviamente considerar que los planes deben ser personalizados a cada empresa a cada realidad y por consiguiente esto lo que busca es darles a ustedes una mirada con temas que deben de considerar dentro de una línea de tiempo quizás hay muchos temas más por proponer pero entendamos que al menos acá están los puntos claves para que ustedes los puedan evaluar y sobre eso puedan ustedes también elaborar sus propios planes de acción entonces lo que nos gustaría ahora es pasar también a la parte de preguntas y respuestas en las cuales ustedes puedan formular todas sus inquietudes que nosotros estaremos muy complacidos de poder atender me consultan por qué la responsabilidad social hasta el 2023 se opina de implementarlo antes o al inicio que nace la empresa para considerarlo como marketing social entiendo que se refiere a por qué hemos puesto un horizonte hasta el 2023 en las etapas de planificación digamos que estamos hablando de un horizonte de mediano plazo claro a lo que nos referíamos era hacia el 2023 considerando que es la nueva normalidad es cómo es que las empresas le van a dar más bien mayor relevancia el tema de responsabilidad social si bien es cierto ahora lo es pero quizás no le están todavía dando la importancia que debe tener en realidad y lo que nos referíamos es que para ese 2023 es donde se va a intensificar mucho más el tema de la responsabilidad social el tema del cuidado medioambiental el tema de digamos de sostenibilidad que tanto se habla va a ser cada vez puesto y tratado como parte de la agenda de debate de los tomadores de decisiones en ese aspecto era que proyectamos al 2023 si las empresas lo pueden hacer ahora excelente muy bien que lo hagan no se entienda que hay que esperar hasta el 2023 para hacerlo es más la idea es que la empresa como bien ponen en la pregunta si pueden hacer la empresa con un plan de responsabilidad social pues ideal ¿no? y esta crisis puede ser la oportunidad para quien no lo tiene comenzar a implementarlo pero no era una proyección no es que esperen hasta el 2023 para hacerlo es bien importante considerar algo y es que muchas de las empresas que nos acompañan y quizás la misma persona que nos ha preguntado que nos ha hecho esta pregunta practican la responsabilidad social desde el primer día de su vida de su vida laboral empresarial o sea yo como me acuerdo decía hace muchos años cuando trabajamos este tema en la difusión de este tema preguntaba las personas que trabajan en un mercado de abastos ¿cómo reaccionan cuando hay uno de sus compañeros competidores se enferma y de repente no tenían el seguro y no tenían las condiciones básicas de atención hacen la apoyada hacen la reunión hacen la chanchita hacen o sea hay un concepto en la cabeza de responsabilidad social impresionante hay un concepto de responsabilidad social por el hecho de tener a los trabajadores en planilla por el hecho de por cuestiones muy básicas cuando nosotros hablamos de esta práctica ambiental social y gobernanza durante hasta marzo era la conversación sobre el tema ambiental y obviamente el tema de gobernanza el tema social como que estaba ahí pero no terminaba de entenderse cuando empezaba esta crisis el 80% del enfoque ha sido social el 80% del enfoque ha sido ¿qué hago con mis trabajadores? si mi plata no está operando mi negocio no está funcionando los mando a su casa los doy su especial perfecta les reduzco el tiempo de trabajo para reducirles también el sueldo los mantengo trabajando les pido o sea es un concepto mucho más allá de lo clásico de responsabilidad social que es el tomar como se manejó muchos años tomar un patrimonio donarlo o ponerle una operación para beneficiar para un beneficio específico y tanto social eso ya pasó así es así es claro es lo que es lo que ha pasado mucho mucho también ¿no? así es entonces es repensar el concepto de social de social ¿no? que no es un concepto de donaciones es un concepto de ser consecuente dentro de tu operación cotidiana perfecto agradecerles nuevamente por la por la participación por la excelente exposición vamos a compartir el material y seguramente de ahí se dirían algunas preguntas que desde PROMPERÚ trataremos de poder contestar y orientar a nuestras empresas Jorge creo que quieres intervenir adelante si César quisiera por favor que me pregunte unos minutos era algo que siempre preguntan los empresarios y que están en toda la digamos en toda la la posición de hacerlo porque a veces formular planes decir hay que hacer esto hay que hacer estas cosas suena muy sencillo ¿no? y lo importante más que todo en la planificación y en la ejecución y una de las primeras preguntas que siempre suceden cuando empezamos a hacer este tipo de trabajos es oye cómo implemento esto todas estas recomendaciones que nos dan suenan muy bien pero cómo las empezamos a adaptar y quisiéramos darles algunas pautas por ejemplo primero lo inicial es que haya esa voluntad de crear sus cosas conforme a un equipo hablábamos ayer de que no era tiempo de trabajar solamente de manera individual sino justamente a través de la creación de este liderazgo confiable formar equipos hablábamos de crear un equipo de planificación anticipada cree su equipo de planificación anticipada si no lo tiene si a punto es una empresa individual busque colaboradores puede ser su contador puede ser su asesor externo o alguna persona cercana que de manera objetiva le pueda ayudar a analizar esta crisis y lo otro es como ya lo ha dicho César que se va a compartir este material que ustedes tengan ahí una especie de plantilla hagan un checklist vayan revisando en esta semana de lo que me están sugiriendo en base a estas cinco recomendaciones a estos cinco puntos que puedo ir implementando que he hecho que no he hecho en la siguiente semana de tal manera que ustedes vayan teniendo ahí una guía una orientación lo decía también Jorge o sea los planes si bien es cierto esto es algo bastante general pero tiene que ser muy personalizado entonces en la medida que ustedes puedan tomar como referencia estas recomendaciones adaptarlas a su realidad ver con los recursos que ustedes cuentan para poder implementar es que realmente se va a lograr que el plan sea eficaz lo que se busca es eso como dice el título cómo responder a esta crisis con eficacia y hay que ser muy realistas y acá nosotros lo que hemos tenido es la buena voluntad de presentarles a ustedes algunas recomendaciones para que ustedes las tomen en consideración las piensen justamente para que sean estratégicas tal como lo decía Jorge o sea hay que pensar esta situación hay que aprovechar esta crisis hay que dimensionarla en su verdadera en su verdadera digamos este verdadero contexto para poder salir fortalecidos porque la crisis no solamente debe permitirnos un proceso de recuperación rápido sino salir revitalizados de este proceso para no desaprovechar esta crisis perfectamente como ya lo habíamos manifestado sino para que sea un proceso un aprendizaje y que todos aprendamos esto porque les aseguro algo es que esta no es la última crisis que va a pasar no es la última pandemia que vamos a estar expuestos nosotros tenemos que aprovechar y aprender ahora para luego a través de la gestión del conocimiento poder transmitirlo a las siguientes generaciones que pueda quedar para conseguirlo con otros empresarios porque esta situación puede volver a pasar entonces es importante que ustedes reflexionen mucho en torno a cómo van a salir ustedes revitalizados de este proceso de crisis perfecto tomar las lecciones aprendidas y si en un futuro ocurre que espero que no sea muy pronto estar mejor preparados para afrontar las próximas crisis muchas gracias nuevamente a nuestros dos expositores muchísimas gracias a toda nuestra audiencia por habernos acompañado este seminario y esperemos tenerlos en uno próximamente que tengan buen día todos adiós muchísimas gracias nos estamos viendo pronto chao chao Gracias.